Ya no aguanto más aquí, un infierno va, y a mí nos maltratan, porque así hay que irse, ya de aquí, ya no aguanto más, sin familia y sin jugar, no tienen para regar. ¡Qué comida! ¡Qué calzón! ¡Qué bañera! ¡Chiclapón! ¡Y qué palos dan! El invierno, qué divertido que daño, los días y más oscuridad, y a pesar de las ganas de las ganas, hasta ya mucho en el tren viene a pegar. ¡Ah! Cuando duermo yo tengo pesadillas, me despierto con ganas de llorar, yo no tengo papas que me consuelen, pero tengo papas de levantar. ¡Ah! ¡Qué calamidad! ¡Chiclapón! ¡Qué barbaridad! ¡Muchas tortas dan! Santa Claus, ¿por qué no vienes? Santa Claus, ¿quién es? Dime tú. ¡Huefana, qué tristeza! ¡Huefana, te callarás! ¡Y qué palos dan! ¡Prr! ¡Prr! ¡Y dejar los suelos que brillen! ¡Ap. ¡Ap. ¡Prr! ¡Huefana, qué tristeza! ¡Huefana, te callarás! ¡I me palos dan! ¡Ap.! ¡Muchas tortas dan! ¡También! Ya no aguanto más, ya no aguanto más Ya no aguanto más